Sigo montando, vele, vaci, ve A la niña de la que le amas Y a la que se me va a enseñar Dígues y visitas, vele, vaci, muy bien Sigo montando, vele, vaci, ve En mi te curo más, curo más, tú lo pinta A un marzo y yo tolta mi arena En mi te curo más, curo más, tú lo pinta A un marzo y yo tolta mi arena A un marzo y yo tolta mi arena Culo múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja!